A pesar de reconocer que el robo de vehículos ha aumentado en últimas fechas, la alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez negó que la estrategia de seguridad esté fallando. Hay estrategia, hay trabajo conjunto entre las fuerzas municipales con las estatales también en el tema, si es un tema que se ha disparado fuerte el CELAE, yo no puedo decir que no en ningún momento, no quiero hablar de recuperaciones porque también hay muchas recuperaciones de vehículos, yo quisiera hablar y ojalá que sea en corto plazo obviamente de que van bajando estos índices, obviamente de robo de vehículos. La alcaldesa se limitó a dar una fecha a un tiempo para la disminución de robo de vehículos, pues señaló que sería muy irresponsable, pero destacó que debe ser en corto tiempo. ¿Ha fallado la estrategia hasta el momento? Yo creo que le debemos dar el tiempo correspondiente a la estrategia y las estrategias presos también para ir analizando resultados y no ir corrigiendo los pasos. ¿Cuánto tiempo? No, no te digo tiempo, tendrá que estar al obrero. Ha sido en varias ocasiones en las que la ciudadanía, a través de videos o reportes en redes sociales, ha denunciado que fue víctima de la delincuencia. Algunas de las noticias más destacadas han sido el robo masivo de autos afuera de una escuela en Avenida Irrigación, los robos con violencia que incluso ya alcanzaron a funcionarios públicos y el más reciente al exalcalde Ramón Lebus Muñoz Ledo. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.